¡Joder! Me gustaría tener un timing que claramente diga menos de 3 ¿Qué pierdo tan? ¿Qué pasa, boludo? ¿Está dando un montón de tiempo, boludo? ¿Qué pierdo tan, boludo? ¿Qué? Voy a hacer dos más Si al level 3 no tengo ganancia de tiempo, no sigo Dudo errando así, pero bueno ¿Por qué va tan lento, boludo? ¿Qué pasó, chaval? Están saliendo súper lentos ¿Vos lo ves? Pues mire Arrancamos con dos negros Dos más ¿Cómo le va, alguien Curious? ¿Qué andaba haciendo? Estaba intentando hacer speed round de este juego de mierda Hace un rato hoy hablé de usted Oh, mi espalda ¡Eh, porroe! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda eso? ¿Qué andaba jugando, señor? ¡Soy tu pan! El porroe es hermoso ¿Cómo hizo una de 15 y después una de 22? ¿Qué pasó? Está duplicando gente ese señor No a la genética de avanzado, señor ¡Hijo de puta! Un saludo a todos los que vengan de parte del señor Hoy me lo quería tomar tranquilo y terminé haciendo speed round de esta porquería Tengo la pistolita Si existe speed round Hay que pasar 100.000 puntos El tema es que hay mucha, mucha probabilidad de... De que por culpa de las cosas del azar No llegues con el puntaje En la ronda 5 En la ronda 5 con el perfect debes llegar a 100.000 puntos Si no, no... Vas fuera Tengo ganas de llegar menos de 3 minutos Y acabo de meter un 3-0-1 Así que estoy a una milésima ¡Esa! Muchas gracias Misa por ese follow Te agradezco un montón Estoy aquí nomás Estoy hace como 3 horas jugando Esto hace que es re divertido Necesito un rojo Y un asusto ¡Ahí está! ¡Sí! A ver el tiempo ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo!